...cantando en un festival... Ven, encontré a los que eran, Plutarco Lastra. Plutarco Lastra es uno de los grandes músicos y compositores del municipio de Campo de la Cruz. Director de Los Diablos Espejos y uno de los hombres más reconocidos por su talento en todo el departamento. Puerto Colombia en verdad con su cumbia se engalana y malambo que se ufana por ser suelo moca, así es que se forma la zona metropolitana. ¿Y cómo se compone la décima? La décima es una composición poética que consta de 10 versos. Primero rima con cuarto y quinto, segundo con tercero, sexto, séptimo y décimo y octavo con noveno. La rima debe ser consonante, eso es fácil. No, eso quiere su gente. Miren ustedes, esto es ponedera, como dijo María. El pajarito es algo propio, o sea, cada vez que vamos a bailar pajarito los versos son totalmente diferentes. Vale, perfecto. Los versos se inventan o se adecúan dependiendo la ocasión. Estamos en ponedera disfrutando del baile del pajarito. Nos despedimos por ahora, pero seguimos recorriendo este maravilloso municipio de la zona oriental del departamento del Atlántico. Yo soy Iván Fontalbo y acompáñenme a seguir disfrutando de la zona oriental de mi departamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!